Soy Gabriela Silva Urrutia, soy profesora del CCH Escapotzalco e imparto las asignaturas de Ciencias Políticas y Sociales 1 y 2, Historia de México 1 y 2. Tengo 27 años de antigüedad docente en el colegio y soy universitaria desde hace más de 30 años, también egresada del plantel CCH Escapotzalco. Si tuviera que definir qué es lo que siento al recibir este premio es una infinita felicidad, es algo que me llena de mucho orgullo, pero que creo que no forma parte solo de mi trayectoria personal, porque todos somos producto de algo y de alguien, ¿no? Y estamos en una institución que es profundamente, digamos, importante para la vida nacional, pero también para todo México, ¿no? México, este país no sería lo que es sin la universidad, y yo digo que la universidad no sería lo que es sin el Colegio de Ciencias Humanidades. Este sentimiento, como decía yo, es de mucha responsabilidad también, porque ya implica representar a tu institución, representar a tu colegio, representar a tus profesores, a los alumnos, ¿sí? De cierto modo, y pues seguir conduciéndote con mayor compromiso con quienes es tu principal, digamos, tarea, que es la educación de los jóvenes universitarios, ¿no? Que están también en un momento de su vida clave, importantísima, ¿no? El cambio principal que yo voy a experimentar de aquí en adelante es que tendré que asumir con mucha responsabilidad las acciones y mi práctica docente, porque eres, como que si eres una persona antes que ingresas al colegio, eres una persona antes de ser docente del colegio, y yo creo que también eres una persona antes de recibir este tipo de premios, y es importante en el sentido de recuperar la vida académica, pero también la vida comunitaria, pensar en el bien común de todos los que formamos parte del colegio de ciencias y humanidades, y pensar en generar vínculos de mayor solidaridad entre todos. O sea, cuando yo veo que un alumno o una alumna me dice, yo aprendí de usted tal cosa de historia de México, y yo me fui del CCH recordándola porque usted nos enseñó tal cosa de ciencias políticas, sientes que ya cumpliste, cumpliste con ese alumno o esa alumna que hoy tiene una visión diferente, que tiene bases metodológicas, académicas, sólidas, y que va a tener éxito a nivel profesional muy seguramente. Bueno, pues yo dedico el premio en primer lugar a mi planta, se lo dedico a mis compañeros profesores y profesoras, se lo dedico a mis alumnos, porque el colegio es también lo que es por los alumnos que tenemos, y se lo dedico también a mi familia, porque mi familia en esta carrera académica, siendo mujeres, pues sí nos cuesta un poco más de trabajo. Algo tiene el CCH, yo no podría decirles ahorita, después de ser profesora, funcionaria, alumna que tiene, pero el CCH nos hace regresar, nos hace buscar, porque sí es un espacio de mucha libertad en ciertos sentidos, y una de ellas es la libertad académica.